Hoy es un día muy especial porque queremos lanzar la marca Potencia Digital. Nosotros estamos trabajando en tres temas muy importantes. El primero es conectividad, el segundo es ecosistemas de innovación y el tercero tiene que ser educación digital. Toda esta estrategia está basada fundamentalmente en inteligencia artificial. Se va a llamar Potencia Digital y donde queremos que todos los colombianos, que el sector, que la industria, nos agrupemos dentro de esa campaña y que por supuesto esperamos sea realmente un detonante de desarrollo y que sea realmente un jalonador de mayor prosperidad, de mayor riqueza, pero sobre todo que cierre la brecha de mayor equidad, que cierre la brecha digital que es muy alta la que tenemos en Colombia. Colombia, potencia de la vida.